Bueno, Ministro, recién hablábamos fuera de cámara que primero que nada se aceleró muchísimo el otorgamiento de los permisos. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que afortunadamente con la implementación en diferentes etapas se han ido agilizando los procesos y hoy es bastante sencillo poder acceder a través de la aplicación Cuidar, por sobre todas las cosas, pero también a través de la página argentina.gov.ar la posibilidad de acelerar y sacar rápidamente el permiso. Por eso quiero explicar cómo funcionan estas primeros 48 horas, conviven los dos certificados, el anterior y el actual, y a partir de las 0 horas de mañana solamente va a poder circular aquel que tenga el nuevo certificado habilitante para poder andar en la zona metropolitana. Que hay dos tipos de permisos, son en realidad tres tipos de certificados. El primero es de las actividades esenciales, que naturalmente puede utilizar el transporte público. El segundo, que son las cuestiones especiales, que tienen que ver, por ejemplo, con papás y mamás separados que tienen que buscar niños, que tienen una validez de 24 horas y lo pueden sacar hasta dos veces por semana, o aquellos que tienen que hacer un trámite urgente, o los que tienen un tratamiento médico prolongado, por ejemplo, todos esos entran dentro de la posibilidad de un certificado que tiene una validez de 24 horas. Y el tercer grupo de certificados tiene que ver con las actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo que no pueden utilizar el transporte público, que tienen que ver básicamente con fábricas e industrias que deben proveerle a sus trabajadores el transporte privado. ¿A cuánto se quiere bajar en cuanto al número de personas que circulan en el transporte público? Sí, en realidad creo que la idea es que bajemos la circulación de las personas en general. El contagio del COVID lamentablemente se produce de cualquier manera que uno circule en el ámbito del transporte público, de la misma manera que los certificados, estimamos que va a rondar en el orden del 30% de reducción de la cantidad de personas circulando, tomando como base la cantidad de certificados habilitantes que hay por las actividades y teniendo en cuenta lo que fue la experiencia de la primera quincena de abril, que sería lo cotejable en cantidad de actividades permitidas a los que van a estar siendo habilitadas ahora. ¿Qué pasa con los controles de ingreso y egreso de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Eso tiene que ver con la Secretaría de Transporte o de Seguridad? No, en realidad hay una mesa unificada, un comando unificado de seguridad que tienen los tres ministerios, el de Nación, Provincia y Ciudad. Esos tres ministerios coordinan cuáles son los lugares de control. Por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires tiene control dentro de la ciudad en las autopistas urbanas, por ejemplo, en la autopista Ilia o en Lugones es la policía de la ciudad quien controla. En el caso del ámbito de las autopistas de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, la zona metropolitana los hace el Ministerio de Seguridad a través de Gendarmería, a través de Policía Federal. También nosotros cooperamos a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en el caso de Autopista de Buenos Aires-La Plata también coopera la policía de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una mesa conjunta que hace los controles para verificar que efectivamente los que están circulando tengan un certificado habilitante. Silvia Alejandro, el Ministro los está escuchando. Ministro, me uní consultarle. Aquellas personas que no sean esenciales y que transiten justamente, ¿está previsto algún tipo de detención, demora, multa? ¿Cuál es la modalidad que se va a adoptar? Sí, en realidad hay varias sanciones previstas para aquellos que violen la cuarentena o el aislamiento preventivo. Hay desde multas hasta detención, por supuesto. En todos los casos se labran actas, esas actas se remiten a un juez penal, sobre todo aquellos que han generado alguna documentación falsa, por ejemplo, certificados no habilitantes. Bueno, esas tienen obviamente un tipo de sanciones, hay una escala bastante amplia de sanciones que puede aplicar un juez, naturalmente, pero se labran actas y se envían al juez correspondiente de turno de acuerdo a la jurisdicción que corresponda. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona norte, oeste, o sur del Gran Buenos Aires, recaen distintos juzgados penales que son quienes en definitiva deben aplicar las sanciones. Que reitero, hay multas, hay desde multas económicas hasta sanciones penales con detención. Ministro, dos preguntas en una. A ver, ¿cómo están funcionando los turnos en el Sarmiento? Esto, que es una experiencia que seguramente ahora se va a implementar y mucho más, tratándose de la restricción para el transporte público. Por otro lado, hasta el momento los controles se venían realizando en las terminales, en las cabeceras, retiro, constitución, demás. ¿Se van a utilizar controles también en las estaciones intermedias para desalentar que la gente suba a una estación y quizás no llegue a la terminal, pero sí a una estación intermedia? Sí, en primer lugar, con respecto a la reserva de turnos, la verdad que ayer funcionó muy bien en el tren Sarmiento, va a seguir funcionando. Entendemos que es una medida oportuna, que se utiliza en el horario pico, de 6 a 10 de la mañana, que ha funcionado muy bien en el Mitre y que la verdad que la gente lo ha adoptado rápidamente en el Sarmiento también en estos pocos días. Ayer ha habido un uso casi habitual con una amplia cantidad de personas accediendo a las estaciones de trenes con la reserva previamente hecha, con lo cual entendemos que eso, que se va a ir haciendo más fluido seguramente en los próximos días, va a funcionar muy bien. Respecto a los controles en las estaciones, venimos realizando controles en las estaciones de hace varios días ya, en realidad nunca se dejó de controlar, se ha puesto más énfasis en los últimos días y en el día de ayer tuvimos un control estricto sobre más de 110 estaciones de trenes, que son las que tienen la mayor afluencia de pasajeros y además se controla arriba de los trenes, hay personal de seguridad arriba de los trenes. Tuvimos ayer algún inconveniente en la estación Merlo, se pone como ejemplo a veces algún lugar donde no funcionó bien, pero fue una de 110 estaciones donde tuvimos inconveniente y que tuvo que ver más que nada con el procedimiento que se aplicó de dónde se realizó el control. En vez de realizarlo en el acceso a la estación de trenes, se realizó fuera y nos generó eso muchos inconvenientes, además que es una estación que es un centro de transbordo. De la misma manera estamos concentrando el control en el área metropolitana, en los colectivos, en aquellas líneas que tienen mayor cantidad de uso de pasajeros, mayor cantidad de transacciones de sube que nos permite trazar cuáles son las compañías que tienen efectivamente mayor cantidad de pasajeros y por lo tanto concentrar el control allí. Naturalmente que lo que pretendemos es que se baje el tránsito de personas en general, no solamente en el transporte público, porque entendemos que, y lo entienden así las medidas sanitarias, los sanitaristas, que así se evita el contagio del COVID, que es en definitiva lo único que buscamos, no es reducir la cantidad de pasajeros. Ministro, le dejamos en el cierre a Julieta Algul con una consulta para hacerle. ¿Se definió finalmente el bloqueo de la tarjeta SUBE para aquellos que no son esenciales? Sí, no va a haber bloqueo de la tarjeta SUBE, es decir, nosotros la verdad que no compartimos esa idea que naturalmente estuvo circulando, porque hay muchas cuestiones excepcionales, y esas cuestiones excepcionales que a veces parecen pocas cuando somos tantos millones de habitantes en el área metropolitana, termina siendo una situación muy crítica. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de una persona que es víctima de violencia de género y que tiene que salir rápidamente, o que tiene que ir al hospital y no alcanza a sacar el certificado de fuerza mayor, bueno, a esa persona no le podemos bloquear, naturalmente la SUBE. Así que esa es una medida que está descartada, estamos analizando la posibilidad de que aquel que la use de manera frecuente y recurrente, sin ser esencial, pueda tener una suspensión temporaria. De todas maneras, veremos la cantidad de tarjetas que eso significa y el impacto que tiene. Ministro, la última pregunta por mi parte. El permiso para circular, ¿hay que renovarlo o es una única vez? No, se renueva ahora, de aquí en adelante va a tener vigencia, no es necesario volverlo a renovar, sí todos tienen que tener el nuevo certificado habilitante, porque además contiene la leyenda de apto, o puede utilizar el transporte público o no puede utilizar el transporte público, digamos, entre otras cosas, y además porque ahora hay campos obligatorios como patente o el número de tarjetas SUBE si usa esos medios de transporte para circular. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.